Rudolf Fentz el viajero del tiempo del Times Square. En el tumultuoso escenario de Nueva York en 1950, la vida de Rudolf Fentz tomó un giro inesperado que aún hoy intriga a muchos. En pleno Times Square, un hombre fue arrollado por un vehículo, un incidente que dejó atónitos a los testigos presentes. Este misterioso individuo, que yacía sin vida en el pavimento, parecía no superar los 30 años, pero su apariencia no era lo único extraño. Su atuendo era inusual para la época, como si estuviera disfrazado, y llevaba consigo una serie de objetos intrigantes. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, ansiosas por identificar al hombre. Revisaron sus bolsillos aún calientes y encontraron un montón de billetes antiguos y numerosos documentos que prometían arrojar luz sobre su identidad. La leyenda de Rudolf Fentz, el hombre que aparentemente murió en el futuro, comenzó a tomar forma gracias a estos documentos. Encontraron tarjetas con su nombre y una dirección en Filadelfia, además de un recibo por el mantenimiento de un caballo. Estos hallazgos llevaron a la identificación del difunto como Rudolf, pero la historia se volvió aún más enigmática cuando el salón y la empresa encargada del mantenimiento del caballo no aparecieron en ningún directorio. El caso fue entonces transferido al capitán, quien en ese momento supervisaba el escuadrón de personas desaparecidas del departamento de policía de Nueva York. Los primeros indicios llevaron a una cuenta bancaria a nombre de Rudolf, lo que resultó ser un giro sorprendente. Según los registros del banco, Rudolf había fallecido cinco años atrás. El capitán Haver se sumió en una investigación compleja que finalmente lo llevó a los datos personales de este Rudolf, y su siguiente movimiento fue ponerse en contacto con la esposa de Rudolf. Sin embargo, surgió una sorprendente revelación. El hombre atropellado en Times Square y el titular de la cuenta bancaria no eran la misma persona, pero compartían un vínculo. La esposa explicó que su esposo y su padre compartían el mismo nombre. La historia tomó un giro aún más extraño cuando se descubrió que Rudolf Senior había desaparecido en 1876 años antes del incidente en Times Square. Salió de su hogar a los 29 años para hacer diligencias y nunca regresó. La verdad se hizo aún más desconcertante cuando se compararon fotografías del hombre desaparecido con el individuo atropellado en Times Square. Sus rasgos físicos, edad e incluso la vestimenta coincidían perfectamente, a pesar de que había más de siete décadas de diferencia entre la desaparición de Rudolf y el trágico accidente. ¿Cómo era posible que fueran la misma persona? La lógica se tambaleaba ante este enigma. Parecía que Rudolf había viajado en el tiempo, pero no había una explicación clara para este fenómeno. No podía comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor cuando fue atropellado, como si estuviera fuera de lugar y tiempo. La teoría de los viajes en el tiempo se volvió tentadora. ¿Había sido transportado involuntariamente a través de las décadas? Rudolf vivió el sueño de muchos, pero desafortunadamente, este viaje lo llevó a perder la vida. La pregunta persistente era, ¿qué lo tenía tan desorientado? ¿Qué lo llevó a cruzar el tiempo y el espacio? Sin embargo, no todos estaban convencidos de esta teoría. Algunos argumentaban que el incidente era un fraude, sosteniendo que Rudolf no era el hombre desaparecido en 1876, sino su hijo, quien supuestamente había muerto cinco años antes del accidente en Times Square. Esta versión fue vehementemente refutada por la esposa de Rudolf, quien afirmó haber visto el cuerpo de su esposo antes de su entierro. Entonces, la pregunta permanece sin respuesta, ¿a quién atropelló ese automóvil en Times Square? El misterio de Rudolf Fentz perdura en el tiempo, desafiando la lógica y alimentando las especulaciones sobre viajes temporales y destinos inesperados. Reflexión final. En este intrigante relato, podemos vislumbrar la fascinante intersección entre el tiempo, la identidad y la percepción humana. El enigma de Rudolf Fentz nos desafía a explorar los límites de nuestra comprensión de la realidad y el potencial de lo inesperado en nuestras vidas. La teoría del viaje en el tiempo arroja sombras de dudas sobre cómo una persona podría verse atrapada en un periodo temporal distinto al suyo, experimentando confusión y desorientación. La incapacidad de Rudolf para comprender su entorno antes de su trágica muerte en Times Square plantea interrogantes sobre la naturaleza de la existencia y la percepción del tiempo. La ambigüedad que rodea a este misterio, conversiones contradictorias sobre su identidad, subraya cómo la realidad puede ser más compleja de lo que percibimos a simple vista. En última instancia, el caso de Rudolf Fentz es un recordatorio de que, en el vasto universo del psicoanálisis y la psicología, los enigmas de la mente humana a menudo superan nuestras explicaciones más lógicas y racionales. Nos invita a reflexionar sobre la persistente naturaleza de lo desconocido y la capacidad de la mente para forjar conexiones inexplicables entre momentos en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!